Ministerio del Interior Todo acto que ellos tengan que hacerlo lo hagan pacíficamente La Policía Nacional lo único que hace es controlar el orden público de acuerdo a nuestro mandato constitucional y velar por la seguridad de todos los ciudadanos Cuando existe un alteramiento del orden público nosotros sabemos utilizar progresivamente la fuerza pero es necesario que ellos entiendan que nosotros no vamos a confrontarnos con eso El llamado a todos los estudiantes que cualquier acto de manifestación que tengan que hacerlo lo hagan, como debe ser, con altura, sin violencia Nosotros no queremos enfrentarnos con nadie y no enfrentamos a nadie Lo único que hacemos es controlar el orden público Gracias por haber venido en este día y solidarizarse también ustedes con nuestra compañera También a la compañera policía realmente el señor Ministro del Interior y el mando institucional le ha dado total respaldo Ella al momento está atravesando por una rehabilitación médica y también una rehabilitación psicológica Todo eso le estamos brindando y le estamos apoyando totalmente Yo sé que no están aquí las personas que tal vez me agredieron En sí, como les dije, de corazón yo les disculpo más el perdón tan solo se pide a Dios y a la madre de uno Lo único que nosotros, como dijo mi comandante general buscamos es fomentar la paz el orden público que es lo que nos compete como Policía Nacional Mi situación médica no sigue siendo tan buena Al momento he recibido el apoyo total y el respaldo de la Policía Nacional de mi comandante general y en sí mismo del alto mando institucional Es todo lo que tengo que decir en cuanto a lo que el día de hoy se realiza Muchas gracias Lastimosamente todo un montón de situaciones que vinieron acá aconteciendo dentro del Colegio Montúfar a la final terminaron terminó gente inocente pagando por estas consecuencias Por eso nosotros hemos venido acá Tessica como Consejo Estudiantil del Colegio Juan Pío Montúfar a expresar toda nuestra solidaridad contigo a decirte que no estás sola que lamentamos totalmente los hechos que han pasado dentro de la institución y que a la final, como mencioné antes han afectado solo a gente inocente y en este caso a ti Por eso nosotros expresamos nuestro fortísimo abrazo solidario te hemos traído unos cuantos presentes espero que lo sepas recibir acá y tú sabes estamos aquí para acompañarte siempre y muchas gracias Te queremos desear lo mejor que Dios te bendiga siempre en tu vida, en tu camino y que te apreciamos mucho y este es un pequeño presente desde el Colegio Montúfar para ti con mucho cariño Ministerio del Interior Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video